Bueno, hoy quiero hablaros de Nintendo, conocida también como La Gran Nene, y quiero hablaros un poco de las cosas que me disgustan de esta compañía, no obstante, no quiero que penséis que esto es un vídeo en el que me voy a poner a escupir Billy por la boca sin ningún sentido, puesto que os voy a dar motivos por los que no me convence, que por supuesto no tienen que coincidir con los vuestros, y si os gustan las cosas que hace esta compañía, estupendo, igual que a mí me gustan las que hace otra, y tampoco quiero que me tachéis de hater o de otra cosa, porque claro, lo fácil sería decir, ah, es que eres un Sonier y por eso odias a Nintendo. Lo primero, Sonier no me considero, ¿vale? Es verdad que tengo consolas de Sony y que las he usado desde hace muchos años, pero esto se debe única y exclusivamente a que tienen juegos de anime exclusivos que me gustan, como pueden ser Samurai Champloo o los juegos de Inuyasa, que en otras consolas no están, o japonesadas tipo el Genji. Y también, pues que los controles de Playstation, supongo que, más que nada porque me he habituado a ellos, me resultan muy cómodos, ¿vale? Pero no le debo nada a Playstation, no le debo nada a Sony, simplemente me gustan sus productos porque, digamos que cubren las necesidades que tengo en este sentido, ¿vale? Pero fuera de eso, no tengo ningún motivo por defenderlos ni echar mierda a Nintendo porque use consolas de Sony. Es más, realmente por lo que os he dicho antes de los juegos de anime, pero si no lo más seguro es que tuviese una Xbox porque simplemente considero que su tecnología es mejor, ¿vale? Creo que tecnológicamente está mucho mejor que Sony, pero ya os digo, no tiene juegos exclusivos de anime o a japonesadas de estas que me gustan a mí y ese es el único motivo por el que no tengo una Xbox. También pasa un poco de tres cuartos de lo mismo con el PC, que considero que tecnológicamente es muy superior a cualquier consola, pero bueno, me he acomodado a las Playstation, así que ese es el único motivo por el que tengo consolas de Sony. Pero repito, no le debo nada a Sony y no os voy a contar lo que os voy a contar de Nintendo porque entre en la estúpida guerra de consolas que nunca he sido capaz de entender. Y ahora ya sí, vamos a volver con Nintendo. Una de las cosas que más me toca a los cojones de Nintendo es su catálogo. ¿A qué me refiero con su catálogo? Bueno, pues más de una vez se venderán la historia de más de 3.000 juegos y cosas por el estilo, pero la realidad es que 2.957 son Mario y derivados del Super Mario o de Pokémon y el resto son juegos diferentes o multiplataformas. Así que realmente el catálogo es excesivamente limitado. Y por cierto, ya que estamos hablando del catálogo limitado, otro de los defectos enormes que le veo es que es un catálogo muy infantil en líneas generales, ¿vale? Siempre hay juegos que son excepciones, pero en su mayoría creo que son juegos excesivamente infantiles. Que vale, o sea, que no está mal que piensen que su principal público objetivo sean los niños. Está bien, me parece estupendo, pero en el caso de los videojuegos, especialmente en la actualidad, creo que hay que centrarse más en jugadores algo más adultos y más serios, aunque sigas teniendo parte para niños, que está muy bien, ¿vale? Pero creo que sí que deberían tener más juegos con temática más adulta, porque ya os digo, o sea, es muy exagerado. Pero lo que realmente me molesta más que el infantilismo en la mayoría de los juegos es el catálogo limitado. Y es que lo tienen limitado porque quieren, porque ya os digo, es una exageración la cantidad de Marios y derivados del Super Mario que hay, o Pokémon y derivados de Pokémon que hay. Porque vamos a ver, si me da por jugar a los videojuegos, no sé, a lo mejor me puede apetecer algo diferente a un fontanero bigotudo pegando saltos, o a unos bichos de mierda, así hablando mal. Y bueno, eso era lo que tenía que soltaros sobre el catálogo de Nintendo. Otra cosa que realmente me revienta es la total, completa y absoluta falta de tecnología que ya no solo es que tenga, sino que les parece bien. Y lo que es peor, ponen la excusa estúpida de, no, es que nosotros vamos a nuestro ritmo. ¿Qué mierda de excusa es Nintendo va a su ritmo? Vamos a ver, cuando una consola sale en una generación y quiere competir con otras consolas, no puede simplemente, no, es que vamos a nuestro ritmo, ¿sabes? Por eso la nuestra es peor y las otras tecnológicamente son mejores. Como vamos a ver, desarrolla un hardware en condiciones que pueda hacer frente a lo que tienes, a lo que tienes en el mercado si quieres ser competente. Si no, es que, o sea, ¿cómo vas a hacer la competencia con un producto peor? Y aún así, luego os hablaré de un producto que fue muy malo, pero que triunfó. Porque una cosa no quita la otra, ¿vale? Y bueno, os estoy diciendo todas las cosas que no me gustan. No obstante, como modelo de negocio me han demostrado que no es tan malo, porque viven de ello y viven muy bien. Aunque aún así, claro, aquí realmente estoy exponiendo lo que no me gusta de esta compañía. Y bueno, pues eso, que mierda de excusa es. No, es que nosotros vamos a nuestro ritmo. Por ejemplo, cuando sacaron Wii, salió con... bueno, en teoría salió para hacer la competencia a PlayStation 3 y a Xbox 360. Vamos a ver si una Wii ni siquiera tiene la potencia de una PlayStation 2. ¿Cómo vas a hacer la competencia a una... a una superior, claramente, en todos los sentidos? Tanto... tanto la de Sony como la de Microsoft. Aún así, ya os digo que triunfó por los motivos que os expondré más tarde. Pero bueno, eso era lo que quería deciros, que me parece vergonzoso que a una falta de tecnología se le ponga una excusa tan burda como que nosotros vamos a nuestro ritmo. Y lo peor de esa excusa es que a la gente le parece bien y la ha oído entonar un montón de veces. No solo a gente que trabaja en la propia compañía, sino un montón de gente que lo normaliza, lo considera normal. Y no es ni medio normal que si quieres competir con algo, saques un producto peor, sepas que es un producto peor y encima lo único que alegues es que nosotros vamos a nuestro ritmo. Y bueno, vamos a seguir. Creo que es hora de hablaros también de los aciertos de Nintendo, no solo de los fallos. Obviamente no todo iba a ser malo y una de las cosas que hay que reconocerle a Nintendo es que en el mundo portátil lo domina y lo lleva dominando desde los años 80. Cosa que está muy bien, porque además ha sido ininterrumpido hasta horas. Y bueno, me parece que también había que reconocerles lo bueno, ¿no? Y sobre todo habría que darle un palo a Sony, que se metieron en el negocio portátil y lo abandonaron porque quisieron, teniendo de nuevo un producto tecnológicamente muy superior a lo que tenía Nintendo en aquella época. Pero ya veis, Nintendo no se rindió y Sony sí. Así que eso hay que reconocérselo. La verdad es que en portátiles son los reyes, pero bueno, ahora mismo es que además tienen el monopolio. Así que nada, quería también dejar constancia de esto, que no penséis que solo tiene cosas malas. Y ahora quiero hablaros de la Nintendo Gamecube, la cual considero la única consola buena que ha hecho Nintendo... Bueno, sí, quitando... Sí, vale. Lo que es de sobremesa considero a la Nintendo Gamecube la única buena consola que ha fabricado Nintendo. Os estáis preguntando a qué viene esta afirmación tan gratuita, pero os lo voy a explicar detalladamente. Si habéis visto el resto del vídeo, me he quejado del catálogo infantil, de la falta de tecnología, de las excusas baratas. Y es que cuando salió Gamecube, competía contra la primera Xbox y contra la Playstation 2. O la Playstation... No, sí, la Playstation 2. Y tenía una tecnología prácticamente igual a la de las otras dos consolas. Incluso creo que la Gamecube tenía un chip gráfico mejor que el de Playstation 2. Creo que era algo peor que el de Xbox, pero tampoco os lo digo muy seguro, ¿vale? El caso es que aquí sí eran competitivos. O sea, sí desarrollaron un hardware que podía estar a la altura de las compañías de la competencia, como Sony o Microsoft. ¿Por qué aquí sí y el resto del tiempo no? Por desgracia, Gamecube fue un fracaso en ventas y me dio muchísima lástima porque ojalá hubieran seguido por este camino. Si hubieran seguido por este camino y se dejaran de excusas baratas, de catálogos infantiles y de hacer lo que estaban haciendo en este momento, que iban muy bien encaminados, lástima que fuera un fracaso en ventas. Pero bueno, eso se debía a muchos factores, no a lo que es la consola en sí. Hubiese estado muy bien que hubiesen tirado por ahí a saber dónde podrían haber llegado. Así que nada. En fin, se quedó así, pero podía haber dado mucho más. Y ya os digo, es que aquí ni excusas baratas ni catálogo infantil. Seguía teniendo su parte de catálogo en lo que había Mario, Donkey Kong, Pokémon y cosas por el estilo. Pero aún así, sacaron juegos que salieron también en otras plataformas como las de Sony y las de Microsoft. Por ejemplo, ahora que estáis viendo unas imágenes de un juego exclusivo de Star Wars de la Gamecube, sacaron el Bounty Hunter, que salió en PlayStation 2 y en Xbox, y era prácticamente igual en todas las plataformas. Es decir, que la tecnología que se utilizaba para él, valía en cualquier consola. O sea, que aquí no estaba la excusa esa de vamos a nuestro ritmo, vamos a nuestro rollo. Es decir, que si querían, podían hacerlo. Y es una lástima que hayan tomado este camino de excusas baratas, porque podrían haber llegado a mucho más. Y llegamos al último punto negativo, que probablemente sea el peor, que es su hardware defectuoso, porque sí. Una cosa que jamás entendí y jamás podré entender es cómo se atreven a sacar consolas con problemas de salida. Y supongo que todos sabréis a lo que me estoy refiriendo. Cuando sacaron la Nintendo Switch, que es la última consola que han sacado, al menos en su primera versión, el Joy-Con izquierdo, creo que era, venía defectuoso de fábrica. Sí que es verdad que se cambiaron muchos. No sé si se cambiaron todos o no, pero vamos, es una cagada sacar una consola de lanzamiento y que el control esté mal. Y que encima lo sepas. Es, ya os digo, es un problema mucho más gordo de lo que parece. Y que sí, que lo habrán parcheado y lo habrán reparchado todo lo que tú quieras, pero sinceramente eso queda muy mal de vistas a una compañía y cómo trata a los clientes, ¿vale? Ya os digo, me pareció una cagada impresionante. Pero bueno, no sé, supongo que ellos sabrán. Y bueno, ahora quiero hablaros también de hardware y de algo que, aunque es un producto malo, fue un acierto tremendo. Supongo que muchos de vosotros ya os lo estabais imaginando, pero me estoy refiriendo a la Nintendo Wii. Lo que en teoría debería de ser una cagada y fue un exitazo tremendo. Por cierto, no me malinterpretéis porque a pesar de lo que os estoy diciendo, a mi sobrino de 4 o 5 años le compré una Wii en lugar de una Play. Más que nada porque consideré que para su edad era mejor esta consola que una Xbox o que una Playstation. Pero bueno, que me desvío del tema. Lo que quería deciros es que la Wii es un producto malísimo. Prácticamente en todos los sentidos. Pero aún así, fue un éxito. De hecho, lo único bueno que le veo a la Wii es que el primer modelo que salió es compatible con los juegos de Gamecube. El resto me parece un desastre. El control es horrible. Jamás he visto nada más impreciso que el Wiimote. Y mirad que he usado el Playstation Move, que es un desastre. Pero ya os digo, o sea, el Wiimote es que es para dejarlo solo. Y os digo que lo he probado bastante. Incluso he probado juegos que he probado en Playstation y en Wii. Y gráficamente prácticamente eran iguales. Pero el control en Wii un desastre. Además, frustrante hasta más no poder. Y ya os digo, no podía ser más impreciso. Pero bueno, a pesar de esto, y como siempre con sus excusas de vamos a nuestro ritmo, porque nos tenemos que enfrentar a Playstation 3 y Xbox 360, a pesar de todo ello triunfó porque lo consideran una consola casual. Es decir, para jugadores casuales. Y entonces el resto de jugadores no existen para Nintendo, solo los casuales. Aún así, ya os digo, esta jugada le salió muy bien. Y es la consola que más han vendido los de Nintendo. Aunque bueno, puede que Switch esté ahora más o menos por el camino. Bueno, y a lo largo de este vídeo os he estado hablando de las excusas baratas. Hay una más que se me ha olvidado mencionar y que es muy importante. La forma que tuvieron de vender Wii y de vender la mayoría de productos de Nintendo a día de hoy, sigue siendo lo importante es divertirte con tus amigos. Que oye, que está muy bien como eslogan. Viste muy bien y todo lo que tú quieras. Pero me estás diciendo que si tengo un juego con gráficos buenos, con un guión adulto y con un guión bueno, no me puedo divertir con mis amigos. Aunque sea, o sea, vamos a pensar en un juego multijugador, ¿vale? Un juego normal y corriente multijugador con el que puedas jugar con un amigo. Incluso con dos mandos. Es como, o sea, solo te puedes divertir con tus amigos si usas un producto de Nintendo que tenga unos gráficos de mierda, que tenga un control insufrible y que tenga un guión para niños de tres años. Por eso os digo que es que no me gustan nada las excusas baratas que ponen Nintendo para todo, pero es que esta ya es vergonzosa. Y bueno, más o menos, era eso lo que quería veniros a decir. Y yo creo que ya valió por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y repito, esta es mi opinión, ¿vale? No tenéis por qué compartirla y me parece estupendo si os gustan los productos de Nintendo o si no os gustan también. Pero eso sí, si no os gustan, por lo menos que tengáis algún motivo. No porque tengáis una consola diferente. Por cierto, lo de la guerra de consolas, como dije antes, me parece una estupidez. Y creo que el que pueda tenerlas todas, que se lo pueda permitir económicamente, maravilloso. Y quien no, pues que busque la que más se adapte a sus necesidades. Independientemente de que diga yo esto o diga yo lo otro, o oiga esto en algún sitio o oiga lo otro en otra parte. Si te gustan las consolas de Nintendo, estupendo. Si te gustan los juegos de Nintendo, estupendo, estupendo. Píllate una consola de Nintendo. Ya os digo, esto es simplemente mi opinión. Y nada, hablando de opiniones, me gustaría conocer la vuestra en comentarios, que como sabéis en este canal dejo siempre un corazoncito cada vez que me escribís. Así que no sé qué hacéis que no me estáis poniendo algo ahí abajo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos. ¡Gracias!